Presidente, muchas gracias. No quería dejar pasar el día de hoy para expresar mi solidaridad con las familias de las víctimas del terrorismo de las FARC el día de ayer en el Cauca. Los 11 soldados de la patria que resultaron muertos cuando descansaban y fueron atacados deliberadamente por el grupo terrorista de las FARC. Es lamentable, absolutamente lamentable, que el Presidente de la República tenga que esperar atentados como este para tomar medidas que debe haber tomado hace mucho tiempo. El Centro de Análisis para el Conflicto Armado, la CERAC, dijo que la guerrilla ha incumplido en cinco oportunidades el cese unilateral al fuego propuesto por ellos mismos. El mismo día que el Presidente Santos amplió la suspensión de los bombardeos murieron dos soldados en un ataque de las FARC. Ayer yo radicaba una constancia de la muerte de otros dos soldados en el Departamento de Antioquia, en el municipio de Ituango. Además con el uso de una menor de edad que fue luego recuperada por el Ejército Nacional. Es una lástima que el Gobierno Nacional tenga que esperar hasta estos extremos, hasta estos límites, para tomar las decisiones que le ordena la Constitución. Celebro por lo tanto y le exigí hasta mañana al Gobierno Nacional que reanudaran los bombardeos. Y desde aquí un mensaje a nuestra Fuerza Pública para que ataquen sin vehemencia a estos terroristas que no hacen sino mentirle al país y atacar a la sociedad civil y a la Fuerza Pública. Gracias, Presidente. Vamos.